Bájale, ahí les viene señores de caballo Mira nomás Todos los colombianeros Adiós, un poco distraído Bájale Adiós, un poco distraído Bueno, ahí les viene señores de caballo Adiós, adiós Ella la lepizó Uno y uno señores de caballo Bájale Adiós, un poco distraído Bájale 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 Música 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 ah 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 ¡Vamos a tirar! si me acuerdo que me dijiste pero la vacía lo tuvimos a poner le revolcó el no? vi el video pero no vi el video a mi me agarró una foto a mi me agarró una foto ahora si bailando un poco el solito ahora si regresamos no nos vayas a pasar mi recinto y 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